¡Hola, hola hermosas! Espero estén súper bien y bienvenidas nuevamente al canal. En esta ocasión les traigo un video que me suelen pedir mucho, pero antes, si ustedes no me conocen y esta es la primera vez que están aquí en el canal, pues soy Carla, bienvenida señoritas. En este canal van a encontrar bastantes cositas de maquillaje, entonces si les gusta el contenido de este video pues las invito a que se suscriban para que así ya les lleguen las notificaciones de cada cuando subo videitos y todas estas cosas, ¿verdad? Y pues bueno, como les comentaba, es un Happy Compras, que bueno, es un haul, pero obviamente les voy a platicar si me gustan o no me gustan los productos, el precio, dónde los conseguí y todas estas cosas que a muchas de nosotras nos interesa. La verdad es que estos videos a mí me encantan hacerlos porque es mi motivación y mi justificación también para decir, bueno, voy a comprar esto o esto porque pues obviamente me gusta compartirles cositas, ¿no? Pues sí, ya habiéndoles dicho todo esto, vamos a comenzar. Las primeras cosas que les quiero mostrar son de la tienda H&M. Ya saben que H&M hace ya tiempecitos sacó su línea de cosméticos aquí en México, bueno, en el DF, no sé en qué otra parte de la República haya tienditas de H&M. Y pues bueno, yo la verdad es que fui hace como, yo creo que hace como dos meses o tres, no sé. Estas sombritas las tenía ya súper, súper guardadas. Las he estado utilizando, pero ahorita como que ya se pasaron un poquito de temporada porque son tonos muy, muy brillosos, entonces son como más, yo los veo como más para Navidad. Y bueno, después, es que hablo mucho, perdónenme. Lo primero que compré fue esta sombrita. Es una sombra preciosa, yo me dejé llevar totalmente por el empaque porque, o sea, siendo sincera, sí es una sombra bonita, pero, o sea, es un tono que fácilmente puedes encontrar en cualquier marca. Este, y esta me costó $99 pesos, o sea, sí estuvo cara, pero yo dije, quiero esta sombra porque me encantó, o sea, me encantó el contraste con el dorado y el plateado. No, o sea, la verdad es que tontería mía, pero es una sombra normal, o sea, pigmenta lo justo. No es que digas wow, pero sí pigmenta bien. Miren, ahorita tomé un poquito de mi dedo y vean, sí brilla bastante. Vamos a poner aquí un poquitito. Y ahí se ve. Entonces, les digo, es un tono bastante bonito, hay que trabajarlo. A mí me gusta mucho cómo se difumina, creo que queda bien. Y húmeda, obviamente, pigmenta mucho mejor. Eso casi siempre se los comento, porque yo suelo utilizar así las sombritas para que se me adhieran y pigmenten mejor. Y pues, bueno, este no les he dicho el tono, es el tono Over, Over, Over the Moon, así. Y pues sí, muy bonita, pero también muy cariñosita, ¿verdad? También compré un glitter que, bueno, este me enamoré y dije, es precioso, o sea, me encantó la combinación. Tiene azulito, moradito y un poco de verde. Es como un tono, la sirenita, no sé, este tono así. O sea, esa combinación de colores como moraditos y muy aquas, tiene este glitter. Entonces, a mí me encantó, de verdad que se me hace un glitter súper bonito. No lo he utilizado, siendo sincera, porque les digo que ya se me pasaron como un poquito de temporada, pero yo creo que lo voy a estar utilizando para algún look, para que puedan apreciar bien el tono. Lo que más me llamó la atención fue el envase. Miren, el envase tiene esta cosita que te permite sacar menos producto. No lo voy a sacar porque si no, yo voy a hacer aquí mi cochinero, pero está bastante bien porque normalmente siempre que abrimos de esta parte, pues ya sabes, se nos cae un poquito o bastante también. Entonces, con esto, no sé, se me hizo muy padre. Digo, sí es un poquito como estorboso porque yo donde tengo todos mis pigmentos suelen ser así chiquititos. Pero bueno, aún así se agradece que hayan hecho el intento por hacer algo mejor y creo que sí les funcionó. Entonces, este pigmento. Aunque también tengo que comentarles que también está bastante carito y también me costó 99 pesos. Ya por último, también compré un rubor y la verdad es que también me dejé llevar por el empaque. Yo desde que veían en Instagram las fotos, sentía que era como perfecto este empaque. No sé, o sea, es muy bonito, me encantó. También en la parte de atrás trae un poquito de dorado. Este en específico es el tono Tango Pink y es un rubor bonito, es mate, es un rosadito con un subtono como rojizo. O sea, es un rosa fuertezón, no sé. A mí me gusta mucho como me pigmenta. Es un rubor muy similar a los de Bisú. Siento que la textura no es que digas uy, wow. Pero pigmenta y dura, que eso yo creo que ya con eso te das por bien servida, no sé. Y pues bueno, voy a poner un poquito más para que vean el tono. Es bastante bonito. Es muy natural y les digo, yo me guié muchísimo por el empaque que creo que es muy bonito. Ya para concluir con el tema de H&M, les recomiendo no los cosméticos de esta marca. Bien, la verdad es que la calidad es buena, pero por el precio creo que se queda corta. O sea, es calidad buena tipo Bisú. Así yo, se los juro, la sombra la comparo muchísimo con las sombras de Bisú. La textura es así buena, sin pigmenta. Hay que volverla a aplicar después de que se difumine y todas estas cositas. El rubor igual te dura lo necesario. También pigmenta muy bonito. Pero, o sea, no es nada del otro mundo. Creo que sí se exageran un poquito los precios. Miren, no les dije el costo del rubor, pero cuesta 150. Entonces yo creo que aquí lo que estamos pagando básicamente es el envase, que pues sí vale la pena de cierta forma porque es muy bonito. También una de mis amigas me regaló este producto que, bueno, ya saben que yo no me suelo lavar el cabello todos los días. Y desde que empecé con ese proceso me volví fan de este shampoo, que bueno, es un shampoo en seco de la marca Batiste. Yo, cuando ustedes me preguntaron de dónde lo conseguí y todas estas cosas, yo lo conseguí en Walmart hace muchísimo tiempo. Me dura también bastante. La verdad es que yo con poquito y sobre todo como me aplico solo en las zonas que se me llegan como a ver, pues me duró muchísimo. Pero ya no lo he estado encontrando, no lo encontraba en ninguna parte, la verdad, o sea, ni en Walmart, que fue donde yo lo compré, y en otro super que suelo ir mucho a la mega, tampoco estaba. Entonces mi amiga me dijo que ella tenía este, a ella no le gustó porque creo que no lo sabe utilizar, o no lo sé. Entonces me dijo, te lo regalo. Y dije, perfecto, a mí me viene de maravilla. Entonces lo quería mostrar porque quiero que me digan dónde lo puedo conseguir. No sé si alguno de ustedes sepa para que me dejan los comentarios porque sé que también muchas de ustedes lo han estado buscando y tampoco lo han encontrado. Entonces, pues sí, este no me queda más que recomendárselos. Es un producto muy bueno. También este mes me llegaron estas brochitas que, bueno, no saben cuánto ya deseaba que me llegaran, que, bueno, son las, las, bueno, los clones de las originales de Real Techniques, obviamente. O sea, me encantan, me encantan, me encantan. No, miren, me encantaría hacerles una reseña. Pero es que ya he visto muchas chicas que las han recomendado. O sea, yo nada más les puedo como confirmar que sí son muy suaves. A mí se las han perdido como que súper poquitos pelitos, o sea, dos o tres. Este, pero la verdad es que son bastante buenas. Miren, no sé si por mostrarles algunas. A ver, vamos a empezar. Es que andaba buscando una que se me perdió, pero ya, como me compré dos para aplicar el rubor, entonces por eso, pero vamos a comenzar. Miren, por ejemplo, ¿qué es para aplicar el rubor? El manguito este es de plástico. Esta parte, siento que también es de plástico. porque se siente, pues, muy similar. Este, el pelito, al menos en esta, viene en dos tonos, como simulando ser doble fibra, pero no todo el pelito es igual. Es muy suave, es sintético, pero súper, súper suave. O sea, bastante, bastante bien. El tamaño, por ejemplo, para aplicar rubor es perfecta. A mí siento que es pequeña, pero, o sea, está bien. La verdad es que te aplicas un poquito más como moviéndolo hacia los lados para que quede cubriendo esta zona, que a mí es donde me gusta aplicar el rubor, pero también está perfecta para aplicar el iluminador. Yo así, gruesita, como la ven, me aplico el iluminador y queda bastante bonita. Son bastante largas. Vean el tamaño de mi rostro. Entonces, no sé, creo que están súper padres. A mí las compré como por un tema de, sí, obviamente, utilizarlas, sí, porque veía que muchas chicas las recomendaban, pero ya no sé si han visto en Instagram que me encanta subir fotos. Entonces, sentía que esto iba a ser como un complemento como bonito para ciertas fotos y dije, o sea, sí las voy a utilizar, pero básicamente las quiero para tomarles muchas fotos porque son muy bonitas. También viene esta que, bueno, ya saben que yo últimamente estoy utilizando mucho este tipo de pinceles que son así planitos. Esta yo pensaba que iba a ser un poquito como más delgadita, pero como se ponen de cuenta es bastante redondita. Es cortita. También simula tener dos tipos de pelo, pero no, sigue siendo el mismo sintético. Es muy, 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 muy gordita. Tiene mucho pelito, o sea, se siente así como que gordita. Esta yo juraba que la iba a utilizar para el contorno, pero me queda un poquito grueso. Me sirve para difuminarlo, pero no para aplicar el, tal cual el producto así, el bronzer o estos productos que utilizamos para dar contorno, porque me queda grueso. La verdad es que me funciona mejor para difuminarlo o para aplicar los polvos blanquitos en esta zona, que creo que es para lo que más la he estado utilizando últimamente. Porque, pues sí, me abarca perfecto bien como la zona de la ojera, un poquito por aquí. Y también al ser como, pues, larguita, normalita, no sé, es que no sé cómo explicarlo, pero me sirve para difuminar también el polvito, así. Y después vienen unas que son en tono oro. ¿Qué son estas dos? Que este tono oro a mí no me encanta porque, miren, es como un oro chafar. No sé, es que es el mismo oro. A ver. No, pues no, no tengo forma de compararlas con algún oro así bonito, pero están también bonitas. Miren, la forma de esta me llamó mucho la atención. Esta es la que podría funcionarte para aplicar polvos. A mí me gusta para difuminar el contorno porque es una, es como un globo. No sé cómo explicarles porque a mí se me figura un globo. Tiene la parte, o sea, esta parte es muy redondeada, es muy gordita, pero a la vez es... ¡Ay! Se me cayó. Como les decía, a mí se me figura un globo, pero es... Esta parte es redonda, pero es planita. O sea, ¿ven? Entonces te sirve perfecto para aplicar, para difuminar como horizontalmente. No sé si me explico un poquito. Para aplicar el rubor también porque solamente podrías aplicar el producto con la parte que es más redondita. Entonces es como la punta, por decirlo así. Y pues es sueltita, entonces te queda perfecto para los polvos. Entonces creo que está brocha bastante bien. La verdad es que si son iguales a las originales, o sea, en la forma y todas estas cosas que por lo que he visto, creo que sí, están bastante bien hechas. son una imitación muy muy buena y sobre todo, por ejemplo, esta que yo nunca la había visto. Ay, perdón, si las muestro sucias, pero es que son las que estoy utilizando ahorita. Y pues bueno, esta me ha gustado mucho porque yo pensé que iba a ser como la típica lengua de gato, pero tiene como doble función. De una parte, si tú la ves así, como se las estoy mostrando, es plana y es como la lengua de gato. Pero si ya la volteas un poquito, como se pueden dar cuenta, siempre tienen una forma como triangular y esta partecita te ayuda perfecto para difuminar lo que son las zonas pues como más difíciles. Por ejemplo, yo considero que la nariz a veces sí cuesta un poquito y con esta, por ejemplo, con la parte plana puedes expandir todo el... ah, pues la base y con la partecita pues ya más picudita pues puedes empezar a aplicar como ya en zonas difíciles. Pero yo también la utilizo así como paradita y por ejemplo, para aplicar los correctores oscuros cuando me los difumino que a veces como que se me secan un poquito. Entonces tengo que poner un poquito más de presión con la punta así tal cual la utilizo y de verdad que es una maravilla. O sea, yo sentía que iba a ser como que poco útil. O sea, que iba a ser nada más para la base pero me ha gustado muchísimo. Aquí están las tres que son para los ojos y bueno, ya saben, como se pueden dar cuenta viene el manguito plateado y bueno, estas como que sí no me decepcionaron pero pues siento que están como raritas porque miren, por ejemplo, vienen estas dos que yo como cuando las vi por internet pensé que eran para aplicar sombra porque pues son como la típica forma pero son demasiado grandes vean, o sea, esta yo la utilizo para el corrector está bien pero ninguna de estas brochas, pinceles, perdón, me ha funcionado para aplicar sombra. intenté utilizar esta para difuminarlo que es el plieguecito y por ser tan pegadita no te lo difumina tanto entonces creo que estas dos las voy a terminar utilizando para el corrector al igual que esta porque pues creo que queda mejor este, esta pues sí esta es más planita y esta es más redonda pero son más o menos del mismo tamaño como se pueden dar cuenta y después viene esta que es para delinear que bueno, yo cuando la vi dije, oh, se ve muy bonita, no sé, muy linda pero la verdad es que es bastante gordita o sea, no es un delineado finito del que te podrías hacer yo por ejemplo el que traigo ahorita me lo hice con esta y me costó intentarlo hacer delgadito o sea, porque ayer que la utilicé sí fue así como que no me di qué tan grueso era la puntita tal cual y me quedó súper grueso el delineado entonces yo ahorita ya le agarré un poquito más la forma pero aún así queda grueso creo que funcionaría mejor como para delinearte las cejas o en caso de que pues a ti te gusten los delineados gruesos pues sí te va a funcionar continuando con brochas también me compré esta que bueno también es una imitación a una que sacó Nars pero este sí es como el descaro total porque aquí tal cual trae la marca ya sé, yo toda pirata, ¿verdad? pero es que tenía muchas ganas de probar este tipo de formita y bueno esta me gustó pero no me ha encantado porque miren, déjenme les cuento yo me gusta como primero marcar muy bien y ya después difumiar esta no hay un momento en el que te marque bien porque tiene el pelito muy muy suelto no sé si lo alcancen a ver esto es bastante larguito entonces ya desde el momento en que lo vas aplicando queda difuminado que dirías bueno, si al final del día lo vas a difuminar pues qué más da pero es que a mí me lo difumina muy grueso entonces a mí lo que me gusta es como hacer una línea y a partir de ahí ya irla difuminando poco o sea, pero este es como que el difuminado muy grueso entonces no me gusta por eso pero sí me gusta por ejemplo para hacer cuando aplico tonos más claritos en esta parte me gusta con todos los claros creo que es como me gusta más porque los difumina y para sellar un poco lo que es el corrector o en general matizar el rostro creo que está bastante bien también una cosa que compré que tenía de verdad muchas ganas de comprarla fue esta base para las sombras de MAC yo déjenme les cuento mi historia porque esto tiene historia tenía muchísimas muchísimas sombritas de MAC porque pues no sé siempre me había gustado como comprarlas pero la verdad es que casi no las utilizaba porque todas las tenía en este frasco entonces nunca las veía o sea, rara la vez cuando las veía y dije ya no voy a comprar la paleta porque neta la necesito pero yo tenía una idea de que era muy cara entonces el otro día fui a MAC con mi amiga Ana Resendiz y te mando un beso guapa y este y le dije ay, ¿qué crees? tengo un buen de sombras y no he hecho el Back to MAC me gustaría porque pues ya tengo muchas no sabía cuántas tenía en ese momento y me dijo ay, pues vamos pero les digo yo sentía que era muy cara y ya le pregunté al chico y me dijo son 175 por las dos y dije no manches o sea yo dije sí, me la das porque yo tenía 18 sombras de MAC o sea, para hacer el Back to MAC necesitas 6 envases y bueno déjenme les muestro una vez rapidísimo la base cómo viene bueno, la paleta porque les digo son dos partes la primera es esta que no sé cuánto cueste sola pero bueno esta es una una parte y la segunda es esta que bueno ya vienen aquí donde puedes poner tus sombras que está bastante bien porque si te compras la de rubores pues pues como ay, deberían de hacer una como mixta estaría muy padre ¿no? que en una nada más pongas o sea, que pongas dos rubores a lo mucho y lo demás de sombras no sé idea para MAC idea millonaria ¿verdad? este, pero bueno pues sí 175 les recomiendo mucho si ustedes también tienen esas sombritas yo fui a MAC a hacer el Back to MAC y me llevé la sorpresa de que es un proceso muy fácil yo pensé que como que te pedían más show pero no o sea, nada más entregas tus envases y ya te dicen puedes escoger tus labiales yo ahorita mi mamá escogió dos que, o sea colores pedorros y yo quería uno mate pero como ahorita está una colección mate me dijeron que no entraban en la promoción entonces ahí los tengo guardaditos para en cuanto pueda ir a por mi labial mate porque quiero un mate no sé déjenme en los comentarios que labiales de MAC me recomiendan porque quiero uno pero no sé no sé cuál por último esto tal vez sea una tontería para muchas pero es que para mí ya saben que yo últimamente me he vuelto como bien friki de los dientes bueno, no sé si lo sepan pero desde que empecé con mis tratamientos dentales y todo ese coso pues sí intento como cuidarme muchísimo la boca y yo me acordé bueno todo esto les conté porque les quería recomendar estas pastillitas que, bueno son de la marca Gum y pues son unas pastillitas que bueno tú te antes de que te laves los dientes masticas una y tomas un poquito de agua bueno, haces como ¿cómo se llama eso? eso esa función la haces y ya después escupes te queda entintada toda la parte que necesitas como tallar más que es donde tienes más arro esto para mí fue una maravilla les digo, yo me he vuelto como bien friki de los dientes entonces yo aunque me lavaba bien los dientes sentía que no me quedaban del todo limpios o sea, yo me lavo y con hilo dental y enjuague bucal pero yo sentía en mi interior que no me quedaban del todo limpios o no sabía como 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 ver si lo estaba haciendo bien si me estaba cepillando bien entonces esto para mí es una guía súper buena me costaron súper baratas trae 12 pastillas por 35 pesos entonces dije, está perfecto sirven como guía y pues obviamente si tienes niños chiquitos te lo recomiendo porque saben súper ricas o sea, si te llegas a tragar un poquito no pasa nada pero te es una guía y te dice dónde tienes que limpiar más los dientes entonces a mí me han funcionado muy bien porque yo me lo aplico una vez a la semana y ya es como que digo oye, en esta parte me falta como hacer más énfasis y pues ya obviamente después de que te los lavas se quita el tono rosado quedan muy bien tus dientes y tienes la garantía de que ya no tienes arro en la boca entonces es muy bueno esto de verdad que se los recomiendo muchísimo y creo que por 35 pesos está muy bien se van a ahorrar muchísimo en el dentista créanmelo hermosas ya llegamos al final de este video espero de verdad que les haya gustado muchísimo sobre todo que les haya servido ya saben que si alguno de ustedes ya probé alguno de los productos nos pueden dejar en los comentarios si la han funcionado si no si los recomiendan todas estas cositas que la verdad es que ayudan muchísimo y pues si no me queda más que agradecerles todo su cariño todo su apoyo les mando muchos muchos besos cuídense bye bye bye